una concepción más clara sobre lo que es el tonal tonalama es un tonalama para la vida el día de hoy vamos a hablar de una energía muy hermosa que tiene muchas vocaciones que para algunos invasores lo hacían una una analogía a una semejanza como como el señor del infierno como el señor mal el señor oscuro no claro en su concepción de ellos en la religión de ellos pues así lo manejan no en el estado de México en el estado de México hay un lugar que se llama Chalma en ese lugar hay un cristo negro no ese cristo negro lo pusieron los 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 invasores no eran ni conquistadores porque no nos conquistaron los invasores pusieron a en ese lugar nuestros ancestros decían aquí vive Tezcatlipoca el señor oscuro y quisieron manipular toda esa información los frailes que llegaron y dijeron bueno pues vamos a ponerle un cristo vamos a ponerles un cristo negro no para que le digamos es que ser cristo negro es el mismo señor y cristo blanco pues es este que exalcoas no entonces actualmente yo como ustedes son sabedores el servidor está en el grupo del primer círculo y tenemos la oportunidad de viajar con ellos ¿no? en sus iniciaciones es un señor un abuelo que tomó posesión tomó su trabajo como como el trabajador con Tezcatlipoca en el círculo de hecho él trabaja ahorita en el primer círculo él trabaja con la energía del carrizo con Tezcatlipoca y con mixtlantecusi con Itzcuintli estos dos también da un poquito de conocimiento con el señor Itzli el segundo señor de la noche él se especializa en eso y cuando se hizo su iniciación excelente noche hermanito cuando hizo su iniciación nos pidieron como un viaje especial como un viaje personalizado un chofer desde aquí de la montaña de Guerrero se fue directo hasta allá allá llegamos nosotros a las tres con veinte minutos llegamos y entramos en esa cuevita que hay agua antes de llegar a esa cuevita hay agua entonces llegamos ahí con los abuelos y me pasó el topilce pasó el otro abuelo que le iba a dejar el cargo a él en las funciones todavía estaba el abuelo pero dice que él ya no quería estar ahí porque pues es un trabajo muy fuerte trabajar con Tezcatlipoca es un trabajo es una energía muy intensa de mucha conciencia de mucha percepción y entonces dice el abuelo yo ya no quiero nos fuimos yo fui acompañándolos teníamos que ir cinco tres entraron y dos estuvimos fuera de la entrada de la cuevita entonces entraron hicieron su ceremonia de presentación porque él va a trabajar con Tezcatlipoca en ese lugar está el señor Tezcatlipoca y de aquí se va hasta ahí qué quiero decir con esto que para nuestros abuelos a pesar del sincretismo religioso se sigue trabajando inclusive San Miguel Arcángel desde su nombre Miguel Miguel y para nosotros llamarle muerto Miquetl Miquetl Miguel Miquetl por eso se festeja al señor San Miguel Arcángel en este 28 28 de septiembre que pasamos por ahí les compartí un videíto que bailan con la milpita no la gente y no bailan los hombres bailan las mujeres y los niños y las niñas principalmente niños pues algunos sí pero por lo general son mujeres porque porque en esos días nuestros abuelos ya regresaron ya viene ya están con nosotros como a través de de esta milpita de los elotitos de Chico Mecoa de Centeo de las mazorquitas de los elotitos ellos ya llegan él los trae él se hace presente dice aquí estoy porque en la veintena de Clashochimaco llegan los pequeñines en la veintena de de Chocotluesi llegan los grandes en este ocho panelistli ya están los ya están los dos no y se concluye justamente al término de esta veintena ahora los invasores que llegaron ellos festejan el día de los fieles difuntos que ellos lo festejan en noviembre el uno y dos de noviembre el día de los fieles difuntos bueno quisieron hacer ese sincretismo y les dijeron bueno es que nuestra cultura es la misma así es que no necesitamos pelearnos créanos que nuestros dios nuestros dioses son sus dioses pero no es la misma concepción sí y una de las formas que todos sabemos que nuestros abuelos realmente llegaron con esto de del conocimiento lo resguardaron porque así era la así era la la forma de vivir de nuestros ancestros sí como decía el maestro Guillermo Marín sí no podemos negar que si había peleas que así había controversias pero tú no llegabas a una aldea a un pueblo a una comunidad a un a una comunidad grande no vas a decir los matas a todos no solamente los sometes y les dices está bien cree en lo que tú estás creyendo pero cree también en mis energías y no pasa nada y por eso ellos adoptaron esa parte de cómo poder relacionar poder trabajar con la energía de pescatlipoca justamente no a esto les digo y porque les comento esto porque el día de hoy es un tonal el que vamos a ver es de la energía precisamente de de el señor del día es tezcatlipoca si desde la palabra tezcatlipoca déjeme decirles que el trabajo más sin más fuerte indispensable es justamente es la de la conciencia verdad hacer que que tu mente sea medicina es algo importante verdad redescubrirnos qué tan qué tan poderosos somos como medicina redescubrirnos el águila no esta parte del águila en parte de las sienes nos habla de que nuestra mentalidad nuestra visión nuestro pensamiento sea algo elevado que esté en constante renovación para unirnos en la conciencia de tezcatlipoca y esta medicinita que siempre lleva tezcatlipoca en esta parte no el pintarse el rostro parte parte de su identidad de tezcatlipoca nos habla justamente de esta parte de nuestra nariz el de vivir en armonía por eso en esta parte de nuestra nariz que se pone las narilleras la nos habla de ese armonía de vivir en armonía pero si nosotros nos adentramos más cuando nosotros tenemos algo aquí nuestra vista siempre está está atento no está atento de que no nos puedan no nos podamos lastimar pero en esta parte de nuestra nariz conecta precisamente con nuestra parte intangible de la conciencia de nuestros pensamientos de nuestros sentimientos de nuestras emociones que emanan de nosotros y entonces esta pintura por eso yo les decía que que cuando acompañamos al abuelito se preparó esta pintura tuve la oportunidad de trabajar con con la abuelita que preparó precisamente era carbón carbón de carrizo el carbóncito le mezclaron un poquito de cannabis le mezclaron un poquito de hueso de coyote fue machacado de preferencia el cráneo le mezclaron un poquito de aceite un tipo de aceite que se prepara y dos tarántulas de esas negras alacranes de esos amarillitos porque los negritos no son tan fuertes los amarillitos y se disecan y se machacan todo entonces todo ese tipo de pintura hace que que en tu rostro empiecen a activar esas cualidades de la conciencia de la percepción de la intuición pero siempre se hacen de manera muy muy consciente a lo que vas a ver por qué verdad porque justamente te empodera el tecolo el tecolotito como ahorita lo vamos a ver verdad por eso los abuelos adoptaron el nombre de de huevo el tecolo del tecolotito anciano porque tiene una gran una gran cualidad el tecolotito verdad de poder percibir de poder intuir de poder tener como presagio nosotros al ser tecolotitos nos da el poder de presagiar qué puede pasar sí teniendo toda una conciencia entendiendo entendiendo la ciclicidad ojo a veces fíjense que a veces tenemos esta concepción occidentalizada decimos yo me concentro y veo y veo en mi visión que va a suceder esto y esto y esto no pues nada pues es un brujo es un ser iluminado los abuelos no lo veían así los abuelos por eso decían hueve que es huevo sabio y ser sabio tuviste que pasar por estas pruebas tú en el kilisli pasaste por tu propia verdad no y cómo me convierto en sabio hermanitos observando haciendo los ejercicios yo sé que ahorita para los que ya hicieron los ejercicios del acecho de cazar de ver los portales de potencializar nuestro cuerpo ya no son los mismos tienen otra concepción de la vida tal vez nos llegamos a llegamos a una conclusión decimos es que no soy comprendido es que no se trata de que nos comprendan los demás se trata de comprendernos a nosotros mismos cuán poderosos somos cuán capaces somos inclusive de transgredir la mente de la otra persona pero no tan solo es entrar en la mente de la otra persona o solamente transgredirla no trabajar trabajar en la mente de esa persona se puede si siendo un tecolote tienes que conocer que la ciclicidad es del tiempo hermanito la ciclicidad es muy importante y no es que seas un bobo un iluminado no 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 a lo mejor si habrá no pero personas comunes como todos nosotros tenemos que desarrollar esa cual 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 cualidad hermanitos la de la águila que les decía y regreso al águila tengo una visión sabemos y esto es lo que les quiero compartir también el día de hoy espero que podamos trabajarlo el día pasado domingo domingo en la charla cuán poderosos son estos años fíjense bien el año touchli es un año muy muy hermoso los años touchli porque hay infinidad de ideas de proyectos es creación de proyectos es muy bueno pero en este año touchli se gestan se generan nacen se hacen oiga nacen y se hacen seres de luz seres sabios como algunas hermanitas ya lo hace en la danza de luna si aquí en la región de la montaña pues las abuelitas no 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 hacen danza de luna pero estoy seguro he visto algunas danzas que ellas hacen quizá no sean iguales e inclusive no he estado en una danza de luna y por lo que les cuento lo que he escuchado pero también lo que he visto de las abuelitas es que me imagino que no va a ser tan no ha de ser tan diferente ellas en el primer año en el año touchli les dan sus plumitas de guajolote sus plumitas de guajolote y también un abanico de guajolote y es lo que justamente el día de hoy este fui a dejarle fui a dejarle un encarguito a la abuelita xochitl no su discípula claro porque precisamente el domingo se va a hacer la segunda vigilia y le digo les traigo velas le traigo miel le traigo flores pues para la ofrenda que usted va a poner el domingo su discípula su alumna dice muchísimas gracias dice hermanito porque pues si es que sus hijos no creen en esto ellos son testigos de jehová y pues digo bueno no pasa nada yo entiendo por eso viene de cara le llevé esas flores y me decía eso le decía siéntese me senté un ratito y le digo oiga disculpe mi disculpe mi indiscreción yo he visto que ustedes da este hacen ceremonias se les ofrenda se les ofrece un abanico de plumas de de guajolote tengo duda ah si estoy con gusto te lo explico mira el trabajo es de cuatro años en el primer el primer año tiene que ser en el año conejo todo todas las que van a iniciar en el año conejo que si ya dejaron pasar el año conejo a ella ya no ya no sé ya no sé sé que se esperen dentro de cuatro años en este año conejo es muy propicio que nosotros pidamos y tengamos ideas y tengamos conocimiento conexión con la luna por eso es danza de luna conexión con la luna con el conejo en este en este año le dedicamos al guajolotito al guajolotito es nuestro yo interior usted sabe sobre eso digo si si algo ha platicado con el abuelito que trabaja tezcatlipoca dice si y usted sabe que tezcatlipoca también es una vocación del guajolote claro que si no pues yo estoy 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 entendido que es así perfecto me da gusto saberlo por eso es que nos entregan un abanico este abanico tiene cinco ataditos le digo si yo he hecho algunos abanicos los dos he ofrendado dice si pero le digo pero por qué cinco abuelita es tu mano es tu mano son cinco eso es tu mano y tú sabes que simboliza la mano le digo claro que sí la transformación el cambio exacto te está pidiendo que cada que durante este ciclo que tú inicias en la en la danza o en la ella le llama como en la preparación de la medicina es como prepararse para para hacer medicina y entonces tenemos que trabajar con la luna con el conejo y con tezcatlip con nuestro y otro y por lógica tenemos que trabajar con el tecolotip al final de este año tenemos que estar en cada tres escenas no estar trabajando y evaluándonos cómo estamos avanzando le digo ¿a poco usted conoce tonalpoali? dice ¿a poco crees que no puedo aprender? le digo bueno solamente dice disculpen sí tenemos que seguir dice esta esta cuenta me regaló me regaló dos me regaló dos alitas de de tecolote de tecolotito ahorita están aquí en mi en mi altarcito dice te regalo estas dos digo digo sí dice quiero que los trabajes en tu altar para trabajar con tezcatlip que te lleve esa conciencia al tener esa conciencia al trabajar con el tecolotito pídeles perdón primero con su salida saúman en esta trecena que iniciamos deseo celos dice o a poco dirás que no lo sabes le digo sí en esta trecena deseo celos es propicio la introspección dice voltea hacia ti adéntrate hacia ti hacia lo que quieres con el tecolotito pídele al tecolotito que te preste sus ojos que te preste sus alas que te preste su cuerpo para que tu cabeza lo puedas girar eso en lo físico pero en lo espiritual tienes que estar muy pendiente enfrentar enfrentar todas las dificultades con valentía vas a tener sueños que los consideran pesadillas vas a ver energías que te hablan no te preocupes esas energías que te causan pesadillas ¿sabes quién es? le digo no pues no es tu tezcatlipoca son tus miedos es tu otro yo que se resiste al cambio que tú quieres tener porque a todo cambio se resiste no lo subestimes tu otro yo tu tezcatlipoca tu espejo él te está llamando tu espejito él quiere él quiere estar ahí contigo pero ¿sabes que no te permite? digo que tus miedos tus dudas no olvides que eso es en el año con él en el año acatl acatl carrizo lo hermoso en este año carrizo es un año de liderazgo de unión de trabajo de crecimiento intelectual pero es un año de mucha competencia porque todos queremos crecer ¿no? todos queremos llegar a donde tenemos que llegar y a veces nos gana esto de la emoción de pues hago como que hago trampita ¿no? por ahí yo quiero ser o me invento cosas por ahí para que yo pueda lograr mis objetivos en el año carrizo en este en esta preparación de la medicina y es todo el año no nada más me voy una semana dos semanas a la danza y creo que ya poderlo hacerlo no hermano es todo el año cuatro años intensos trabajando en verdad y después de esos cuatro años no se termina pero ya tienes el conocimiento las bases y vas avanzando vas avanzando vas avanzando ahora entiendo bien los cinco círculos pues el quinto círculo pues es este los que vamos le llamo yo como aficionados como que que me interesa pero no estoy dudando los del cuarto círculo ya es un compromiso eso ya lo estudiamos los veinte tonal los del tercer círculo es lo que estamos estudiando segundo círculo ya están más comprometidos ya no saben ya no saben decir no yo ya no tienes que seguir ya le empezaste y los del primer círculo pues es servir a los otros tres círculos servirles ayudarles encaminarles por eso son cuatro cuatro círculos que se forman pues son cuatro años sí en los del primer círculo son los años Kali representan al año Kali pues ya protegen son los que unen los del segundo círculo Tekpak ya llevan la lámpara ya van cortando el camino van abriendo camino los demás los van siguiendo tercero es el año Ak Ak los años Ak representan el año Ak porque en el tercer círculo hay que estar más unidos y es lo que estamos estudiando nosotros el tercer círculo hermano el cuarto círculo el año Toch muchísimo conocimiento si ustedes se dieron cuenta cuando estudiamos los veinte signos que les decía yo el curso intensivo que vivimos veinte días veinte tonal es más información ¿no? es el empezar a activar tu pensamiento tu conocimiento en los años Ak hay que liderar y hay mucha competencia en este año Ak hay mucha a veces división si ustedes se dan los que han estado algunos grupos llega precisamente a trabajarse mucho más fuerte Tezcatlipoca porque su regente de Ak es Tezcatlipoca ajá en ese regente de Tezcatlipoca existen muchos egos no pues yo soy el que aquí soy el que coordino todo este grupo y sale otro yo también quiero coordinar no 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 aquí solamente se hace lo que yo digo esos son los egos en los años Tezcatlipoca este año si se han dado cuenta ha habido grandes cambios mis hermanos en este año Tezcatlipoca uno de ellos un cambio radical que se cortó con ese patriarcado en nuestro país a nivel político tenemos una presidenta mujer y todo eso lo tuvieron que trabajar en el año Ak empezaron a liderar empezaron a trabajar a demostrar que sí se puede hacerles creer que sí se puede pero antes ya se viene trabajando en el año Conejo estaban fuertes creando proyectos creando estrategias para generar ese cambio en el año Tezcatlipoca hay cambios muy fuertes hermano muy fuerte hay desastres naturales hay muchas cosas que se están manipulando en el año Tezcatlipoca voy a explicarles más pero avanzamos con lo que nos corresponde el día de hoy los platicamos en el domingo de los años cuál es su poder de esos años qué implica todo es un ciclo sí bien entonces hermanitos y volátiles te colores y justamente cuando nacemos cuando vimos los números ¿se acuerdan? nuestro la mano derecha decíamos es nuestro cuerpo físico energético es lo físico que lo podemos tocar el cinco de nuestra mano izquierda es el cuerpo espiritual 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 y físico físico y espiritual y con estas dos manos en dualidad podemos trabajar lo que representa el número diez y justo este ave volátil lo pusieron en el número diez ¿sí? este tecolotito es precisamente el de los de los volátiles que está ahí tonativo ¿no? y ojo no sé no sé si han revisado en el del en el Amosliborgia donde están los tonaltines estos 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 ahí los recorté tonativo está ahí sentadito y está emanando la energía donde está uno ¿cómo le iba a decir? ¿cómo les iba a decir? está uno este con los volátiles déjeme compartirles lo tengo aquí para que podamos entender mejor los tonaltines permíteme déjeme un minutito ahí aquí justo está aquí son estos volátiles son las transformaciones que va haciendo tonativo a ver por eso se llama volátil también permíteme no sé si ya ven en la página de Borgia aquí ya lo vieron ustedes hermanito si ven en la página Borgia o siguen viendo mi presentación el otro si quema te mencionas quema tasafkamate miren hermanitos tasafkamate no ignitza chequen ustedes aquí está tonativo él es tonativo ¿por qué es tonativo? miren aquí están son sus rayos está en su ikpali y si se dan cuenta está en su doble ikpali tiene cuatro cuatro piecitos este es su ikpali y abajo tiene a a la energía precisamente ¿no? que se genera del oli el rojo y el blanco entonces se dice que en cada trecena el solecito sufre vive esta transformación este campo llega al número siete y ya va bajando ¿cómo? al amanecer al amanecer es un hermoso colibrí with ceiling y ya va creciendo tenemos a otro colibrí y así sucesivamente entre los volátiles este este que tenemos aquí miren el número siete que es una mariposa es justo al mediodía al mediodía por eso en el tonal machillos en el tonal machillos están las energías de la mariposa está el águila está la tierra y también representa la serpiente en la tierra y está el signo de Olin que nos habla de ese movimiento que va haciendo nuestro solecito y aquí está miren el número diez este colotito no esta es la transformación que va teniendo el tonali el tonali completo que tenemos nosotros no los señores precisamente del día con sus volátiles ahora bien ahora bien hermanitos no está no tan no está tan solo el sol fíjense está tonatiu y ahí está tonantimestri ahí está el conejito que representa la luna ¿de qué nos sabe? que los volátiles conforman el día y la noche inclusive hay aves nocturnos y hay aves diurnos ¿sí? entonces es la misma tierra ¿cómo cómo va emergiendo? va dando la energía y aquí tenemos al Solin ¿quién es Solin? Solin es el ave ese ave que le está dando la energía pero esa misma energía también le dan a la madrecita tierra ahí está aquí está miren es la mandíbula precisamente de Coatz ¿no? y aquí está en medio está la la de Papalot y este esto sucede lo mismo inicia este Huitzilin Huitzilin el colibrí el colibrí hermoso inicia el 21 de diciembre decimos que nace el solecito hermoso como un Huitzilin como un colibrí hermoso en la mañana también vemos ese colibrí hermoso pequeñito después se va convirtiendo en un Pilsin energías están conectados pues con lo que nosotros nos toca trabajar ¿no? con lo que nos toca ir desarrollando estas cualidades ¿se dan cuenta cómo son trece? son trece tonaltis cada cada día va encarnando un precisamente un tonaltis ¿no? bien dice la pintura facial negra que atraviesa su rostro desde Tezcatlipoca aquí también es doble Tezcatlipoca dos veces Tezcatlipoca como señor del día y como regente estamos bien empoderados en este número diez en el número diez está la cualidad y el poder de Tezcatlipoca muy presente y está todo interconectado hermanitos ¿por qué? y ahora yo les quiero preguntar los tonales los números están entre tejidos ¿quién está en el número diez en el ton de los tonales de las energías? ¿quién está en el número diez? ¿quién energía está en el número diez? Es Quintley Es el perrito ¿y quién es su regente? ¿quién sería el regente de Mictlantekutli Mictlantekutli es la sacamata y es el número diez ¿y a dónde está Tezcatlipoca? ¿en qué rumbo está? En el de Mictlantekutli 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 y que sea Mictlantekutli y que al tener el número diez por lógica su señor del día va a ser el número diez y va a ser Tezcatlipoca 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 dice el señor de la noche del número cinco Mictlantekutli ¿y quién es un agualito de Mictlantekutli? Tecolot el Tecolotito ¿eh? fíjense que que pudiéramos augurar todo ahí están los los las personas que son videntes las personas que por naturaleza por nacimiento traen ese poder del presagio traen ese poder de conexión con con nuestras energías sagradas que ya transmutaron hacia el Mictlantekutli ¿no? nos dice aquí que precisamente en el pecho en el pecho de Tezcatlipoca aquí miren trae su espejo en este miren este es su espejito trae su espejito su espejo con el que cada uno de nosotros queremos trabajar y ojalá puedan ustedes tener su espejito como este un poquitito más grandecito es de de obsidiano algunos les ofrende con ese tecolotito muy recientemente que fuimos al Calculi Huitzilín y Pañeyekat algunos hermanitos se les dio ese collarcito y algunos hermanitos que están en Santa Ana California con el hermanito Miguel Ángel ahí se los mandamos también sus collarcitos con tecolotito dentro o si nada más el collarcito sin ninguna imagen no pasa nada lo importante es portarlo porque nos va a recordar nuestro espejito que necesitamos vernos pero vernos de frente como está aquí Tecolotito no de perfil de frente nos está invitando a ver de frente ¿quién? no tan solo las personas ver de frente también a todo lo que nos rodea a nosotros ¿sí? por eso nos dice aquí un elemento redondo en el pecho que simboliza el espejo de obsidiana está aquí ¿ajá? y también nos dice y en el pie derecho descarnado que muestra el hueso o algún otro elemento como en este caso son características de Tezcatlipoca que aquí presenta además el pie izquierdo sustituido por un cuchillo de pedernal aquí no como Isla como Isla no parece no parece ese también nos dice aquí Isla Tezcatlipoca es un símbolo de introspección que nos puede hablar tanto de necesidad de verse en el espejo del otro como de la capacidad de tomar conciencia de procesos personales necesarios para crecer ¿no? de verme en el espejo del otro a veces no comprendemos si queremos criticar a los demás por eso les decía soy espejo y me reflejo todo lo que veo en ti también hay en mí algo de eso que me molesta de ti está en mí ¿sí? por eso les decía actuemos con con inteligencia que si alguien que si alguien me empieza a ofender y hacen redes ¿eh? ese aplica para simplemente es agradecerle gracias por decírmelo ¿no? y le estás cortando nuevamente no pues decirles que al decirle gracias por decírmelo si no me lo dices no me daría cuenta soy espejo y me reflejo podemos terminar con esa frase y decir si es muy buen entendedor va a entender esta frase soy espejo y me reflejo o sea tú te reflejas en mí lo que te molesta mucho de mí tú lo tienes ¿no? lo digo también por experiencia de que yo era una de las personas que era desesperado por hacer las cosas ¿no? a pesar de tener a hacerlo porque no entendía mi trabajo como hacerlo y es el trabajo más difícil pero después de comprenderlo de de que me enseñaron con con acciones está bien la que me dejó marcado más es ese hazlo crecer esta flora ahorita porque ahorita la vamos a ocupar para la ofrenda pues no todo lleva su tiempo ¿verdad? y de tomar esa conciencia de los procesos personal tomar esa conciencia hermanito si yo digo quiero cambiar quiero ser más responsable en mis objetivos tendré que vivir un proceso que si me pasaba yo más tiempo en las redes sociales que sería tres o cuatro horas o paseando por ahí o dando una vuelta por ahí o me la paso todos los fines de semana bebiendo alcohol o si me la pasaba yo nada más perdiendo el tiempo sentadito por allá sin ningún objetivo me va a costar ese proceso que yo tengo que hacer tengo que dividir mi tiempo para lograr mis objetivos y todo esto y que este cambio la capacidad de tomar esta conciencia de lo que me beneficia y lo que no me beneficia es necesario es necesario para crecer porque si no tomo las riendas de mi camino de mi sendero de mi vida de mi existir pues voy a seguir practicando los mismos hábitos las mismas acciones la obsidiana también se asocia con el cuchillo y con el cortar el cuchillito de obsidiana les decía yo no pues que tiene que ser precisamente de tecpas pues no de pedernal pues no con la de obsidiana la intención es cortar y cortar hábitos cortar personas cortar en los trabajos inclusive cortar relaciones por año duele pero a veces son necesarias hasta con la propia familia ¿no? hay familiares que no nos quieren ver triunfar ¿no? de ninguna manera así es se asocia con eso se asocia con el cortar con el iluminar por lo que este símbolo puede usarse para eliminar procesos indeseables ¿no? los que nacen en esta en esta energía en este tonal pues tienen que estar pensando en ese trabajo en trabajar en esas cosas indeseables ¿no? tomar conciencia como señor del día de Tezcatlipoca los que nacen en este numeral de su tonal es el tonal número 10 también esto lo tenemos que asociar que estamos estudiando tonal el número 10 su señor del día es Tezcatlipoca su volatil tecolos su regente Tezcatlipoca tenemos que tiene una toda correlación con tonal por ejemplo si es tonal uno el número uno por ejemplo ayer ayer fue el número uno entonces el señor del día es el señor del fuego celeste su volatil es el el color turquesa y el otro regente su regente es el señor de la aurora ¿verdad? la estrella Venus que algunos le llamamos es la estrella más grande que tenemos en el trabajo que estamos haciendo ¿sí? entonces ahí está el trabajo el segundo señor de la noche perdón el segundo señor del día son 13 son 13 tonales son 13 señores del día o sea van unidos ¿sí? debemos de ir ubicándonos por los números también los números nos van a ayudar a encontrar al señor nos dice que nos empodera en el uso de la creatividad en los brazos como estoy voy a volverme consciente me da la cualidad de ser muy consciente de cómo utilizo estos brazos para la creatividad claro es una decisión ser creativo pero también así es como una decisión es saber utilizar estos brazos para crear para crear armas masivas de asesinato ¿verdad? todos tenemos dar un abrazo o quitar la vida ¿sí? ¿sí? este cuerpo espiritual está formado por cinco tonalti y este cuerpo físico también está formado por cinco tonalti cinco energías el cuerpo físico el cuerpo espiritual ¿verdad? 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 descatlipoca tecolot subolátil y su regente descatlipoca ¿sí? entonces eso lo vamos a empezar a tejer como la aranita cómo está relacionado para que cuando saquemos el tonal rapidito con el formatito así hacer esto y esto es un poquito más rápido y una de las sugerencias una de las tareas que si quieren ustedes claro también va a depender de cada uno de nosotros de que podamos a ver si lo puse por acá el tonali ¿no? el tonali que nosotros vayamos a hacer tengo aquí mis herramientas por eso les compartí el formatito hermanitos y en el grupo también les compartí este hagan esto vayan haciendo los tonalis del día por ejemplo hoy este tonali el día de hoy es este maslacli perdón ese maslacli wangome tekpat el año shiwi y mantli perdón este talpili kali shiwi maslacli wangome tek doce cuchillo de pedernal su regente itzli el oscuro de la obsidiana en este año tenemos lo oscuro de la obsidiana la conciencia su y mantli lo retomé con la hora de once cincuenta pero ¿por qué lo retomé con once cincuenta? porque pues nadie nació en esto pero yo quise poner quise empoderar en esta hora porque tengo a macuil xochis macuil xochis cinco flor que yo me pueda transformar como esa flor el perfume de esa flor que mi palabra no muera que sea la miel que nunca muere si soy flor voy a emanar esa ese néctar que no va a morir como hace rato nos lo mostraba el hermanito víctor con la flor del cannabis imagínense bien empoderado esa mierda ¿no? entonces por eso quise ponerle que del macuil xochis nauter oli todo está en movimiento quiero que esté en movimiento este trabajo tonali ceo celos uno celote regente la soteo la que genera con cariño y con amor este veintena ochpanilistli el barrer de los caminos regente de la veintena y la maztekutli en este que estamos y la maztekutli la señora anciana trecena ceo celo ¿verdad? su regente precisamente sus regentes de la trecena es que exalcó a la serpiente hermosa su señor de la noche tlasofteot en este en este hoy hoy que pasamos acabamos de pasar en el deseo celos su señor de la noche era tlasofteot que es el número precisamente el número tlasofteot es el número siete hoy que empezamos a las seis cuarenta y cinco su señor de la noche va a ser este tepeyolo ahorita estamos vibrando con la energía del señor de la noche de tepeyolo es un agualito que creen o celos ¿no? señor del día ¿no? del señor del día que es el señor del fuego celeste su volátil el colibrí azul turquesa su regente del señor del día su novena uno conejo su regente de la de la novena Mayawel la energía poderosa de la medicina del maguey y el sustento su rumbo cósmico y así los podemos ir haciendo cuando lo empezamos a practicar a manipular estos formatitos se nos va a hacer más rápido hacer un tonal y lo vamos a entender mejor es una sugerencia también en este tezcatlipoca nos empodera y nos da la cualidad de tener conciencia de buscar nuestro otro yo de nuestro espejo de obsidiana eliminando todo el humo que no nos permite ser nosotros hermanitos la energía del tezcatlipoca le podemos decirle a la persona que le leemos su tonal tú tienes la cualidad de encontrarte a ti mismo ¿cómo? pues soy yo no, no a ti mismo ¿pero qué es encontrarme a mí mismo? reconocer abrazar tus cualidades tus defectos ¿cómo voy a abrazar mis defectos? aceptarlos ¿no? a lo mejor tengo el defecto de querer hablar mucho ¿está bien? ¿por qué lo voy a abrazar? para algunos es malo que yo hable mucho pero cuando yo me pare en un en un discurso o cuando yo tenga que dar la palabra no sería algo negativo ¿no? va a ser algo positivo ahora lo voy a utilizar por eso lo acepto me pongo a a dar mi discurso ¿no? fluidamente pero en otras o en otros momentos para algunos los demás que es bien habladora habla mucho ya cállenlo ¿no? es como el este osomate ¿no? es bueno estar de buen humor sí, sí hay momentos que sí vamos a necesitarlo pero hay momentos que también que están serios a eso le llamo yo reconocerte en tu espejo de tesca saber actuar cuando lo debe de ser ¿no? porque no vamos a llegar a un velorio y empezar a echar relajo risa y risa cuando se supone que alguien se está despidiendo de nosotros aunque llega a suceder ¿por qué? porque para nosotros lo del pueblo de la náhuac la muerte no es el fin ¿no? pero también está la otra parte hermanito para muchos de nosotros somos muy exigentes muy delicados queremos que se hagan bien las cosas ¿no? decimos si vas a hacer las cosas hazlos bien esta la otra cualidad que tanto a muchos nos molesta pero debe de ser hablar con la verdad aceptar mis errores muchos nos dificulta aceptar nuestros errores hablar con la verdad aunque duela a veces duele y a veces lastima a otros está la otra parte hermanito hacernos conscientes contezca que de tener la congruencia de lo que digo y lo que hago es algo de encontrarme a mí mismo en ese espejo la confianza hermanito la confianza se construye puede construirse toda una vida y lo puedes perder en minutos esa es la congruencia también a eso nos invita el espejo de obsidiana a que quitemos esos humos verdad en el trabajo y bueno el tecolotito o también conocido como bu es un ave que ha tenido significados profundos en diversas diversas culturas verdad pero vamos a hablar en el en el méxico antiguo es el que se practicaba mucho entre los mexicas y claro todo el mundo anáhuo tiene cualidades filosóficas místicas es un símbolo de sabiduría sin duda es un símbolo de sabiduría sabiduría y conocimiento no estaba relacionada con la transformación y el entendimiento profundo del mundo por eso un tecolotito sabe conoce tiene la sabiduría pero también tiene el arte el arte y la habilidad del engaño de camuflajearse porque del engaño que a pesar de que te digan que tú sí sabes no yo no sé negarlo no necesito mostrarme como un sabio no es necesario ¿no? nos dice es el entendimiento profundo del mundo pues se creía que podía ver lo que estaba más allá de la oscuridad ser tecolote es no desesperarte que si todo tu mundo se ve oscuro que todos los problemas decimos ya no veo los golpes sino lo tupido que me está dando la vida duro te dice tecolote no pasa nada lo resiste yo sé que esto va a pasar y allá encontraré la luz son los mensajeros del más allá ¿verdad? muchos de nosotros su canto creemos que es este un símbolo de de muerte y sí así es sí a mí me regalaron me regaló el hermanito José Luis este y es un tipo de de que hacen los selvatitos no 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 he tenido la oportunidad de pintarlo pero este es el tecolotito ¿sí? tiene un sonido muy similar tiene un sonidito muy similar a los tecolotos me falta pintarlo decorarlo pero justamente este ese día lo estaba yo practicando y había un señor que andaba alumbrando en los árboles andaba buscando dice está cantando un tecolote alguien se va a morir ¿no? y sí eso es cierto hermano nos trae el mensaje pero claro dentro de nuestro egoísmo decimos no pues es que es que es malo hay que matarlo hay que aceptarlo por eso yo hice un poema y dentro del poema yo hice que no seas tú mamá no quiero que seas tú papá no quiero que se mueran yo quiero que vivan eternamente conmigo y decía el papá le decía a su hijo no hijo mío somos tan efímeros como la lluvia que llega y fertiliza la tierra somos tan efímeros como ese aire que pasa y se va no seas egoísta por eso disfruta cada momento de tu vida porque no sabes cuándo te va a tocar el tecolotito tiene la conexión con mi clampa con el lugar del eterno descanso de la transmutación por un lado era guía de las almas y por otro lado representaba el misterio de la muerte el tecolote representa el misterio de la muerte hermano es un recordatorio de cada uno de nosotros que debemos de estar conscientes que podemos morir no vigilancia y protección debido a su naturaleza de cazador nocturno el tecolote simboliza la vigilancia y la protección vamos a proteger nosotros nuestro grupo vigilar que todo esté en orden se creía que podía haber cosas que otros no podían lo que se le confería un papel como observador de los secretos y las verdades ocultas por eso los abuelitos no nosotros tenemos verdades pero deben de estar ocultas y eso mismo entiendo yo que en algunos círculos de danza de sol y de luna no puedes grabar no puedes grabar ciertas ceremonias no puede ser que por eso pero cada quien yo diría que pudiéramos compartirlo ¿por qué no? transformación transformación y renacimiento lo que representa también el tecolotito el tecolote de muchas tradiciones simboliza el cambio y la capacidad de renovación para los mexicas representaba el ciclo de la vida la muerte y el renacimiento un concepto central de su cosmovisión lo que les decía la muerte no es el fin sí cuando canta el tecolote dice dice hay una película cuando canta el tecolote el indio bueno dice pero que no cante porque todos somos pero no somos indios somos anahuacas no y es entender eso hermanitos es entender que no somos eternos a veces a veces me causa risa de que muchos de nosotros ¿verdad? empezamos a construir empezamos a comprar propiedades empezamos a hacer muchas cosas como si nunca nos fuéramos a morir no pero también pues no podemos estar ay sí que pase la vida así como sea no tengo que dejar un legado quiero que me quiero ser recordado por lo que doy no por lo que quito por lo que doy al menos en su servidor yo quisiera ser recordado como aquel que nunca se mantuvo callado siempre quiso compartir lo poquitito y lo mutuo que tenía representa también la energía femenina algunos estudios sugieren que la del tecolote también tenía asociación con lo femenino y la intuición lo que lo vincula a deidades a energías conceptos seleccionados con la fertilidad en la tierra claro que sí en la espiritualidad y visiones ojo visiones el tecolote era visto como un facilitador de experiencias místicas y visiones las personas podían invocar su energía para obtener conocimientos y revelaciones durante los estados de trance de meditación estas cualidades reflejan la compleja relación de los mexicas que tenían con la naturaleza y la espiritualidad mostrando como las aves y el especial el tecolote desempeñaban un papel integral en su visión del mundo y sus prácticas rituales fíjense los que tienen los que tienen el tecolotito pues nos habla de ese trabajo una de las energías que me encantan es este tezcatlipo ¿por qué encierra todas las energías? bueno por el simple hecho que nosotros somos espejo y nos reflejamos en los demás son veinte signos no más no menos y en alguno de estos signos nos representamos nosotros y ahí está el espejo ahí me veo ahí estoy ¿no? a veces queremos perfeccionar al mundo en ocasiones queremos que el mundo sea perfecto desde nuestra visión desde lo que queremos nosotros en vez de querer cambiar el mundo primero cambiamos nosotros y demostrar que sí se puede vivir ese campo viviendo como un tecolotito con el tezcatlipoca bien energizado y vibrando en armonía hermanitos es lo que yo les quería compartir de la energía de este señor del día que es tezcatlipoca su regente tecolotito y perdón su volátil tecolotito y su regente tezcatlipoca también doble empoderamiento que hermanitos yo sé que poco poquito vamos a ir entendiendo ya vamos en el número diez de los señores del día nos faltan tres vamos a culminar con los señores del día casi con la llegada de nuestros abuelitos de nuestros ancestros Miquel después de Miquel empezamos a estudiar las veintenas los viernes vamos a estudiar las veintenas como esas veintenas todavía tienen relación y repercuten en en esta vida que tenemos actualmente se siguen practicando ceremonias pero bueno y qué relación tiene las veintenas con el ciclo agrícola y qué relación tiene con nuestra vida nosotros somos como ese ese ciclo agrícola hermanitos crecemos brotamos crecemos florecemos damos frutos y nuevamente regresamos a la tierra si bueno hermanitos eso es lo que yo les quise compartir el día de hoy les agradezco que nos hayan acompañado no sé si alguien quisiera compartir algo quisiera no sé tuviera alguna duda con mucho gusto si podemos se los contestamos la soca matenocniva maestro hermanito hermanito pedro lo escuchamos maestro yo tengo una pregunta como era visto por nuestros abuelos lo que anoche se vio como magnetismo de la tierra cuál sería el magnetismo como como si ya no lo entendí eso que dicen que que cambiaba de colores la 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 noche la noche pues con la como se le llamaría esa luz que las abuelas boreales o es ajá eso como lo vi a nuestros antepasados bueno posiblemente les digo posiblemente porque sinceramente no les he preguntado y como aquí nosotros por la ubicación geográfica quizá no los observamos pero pues si me da la oportunidad de preguntar pues yo yo preguntaría ¿no? lo que lo que yo he visto por ejemplo ¿no? los colores del del cielo para ellos es un presagio de lo que va del clima es un presagio de Mishkoat pero yo sé que son los los colores que se forman en el cielo y no tienen mucha relación con la las auroras boreales algo así no 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 sabría decirle en concreto hermanito pero déjeme preguntar igual y podemos compartir y otra maestra donde cuando habla de que de los videntes naturales si existe maestra porque yo me encontré uno y fue realidad lo que me 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 predijo y me hizo saber era canadiense en blanco y muy sinceramente me lo dijo y siempre se lo agradezco a este hombre maestro porque él me dice los que por naturaleza como virtud venimos con eso no cobramos informamos quien nos quien como decía quien se quien deje escuchar nuestra palabra quien se deje escuchar de nuestra palabra y era cierto maestro es todo mi maestro buenas noches a todos buenas noches maestro gracias por sus enseñanzas y por todo lo que nos da maestro bien no sé hermanita leti si quiere compartirnos algo no no nada perfecto si hermanitos miren aquí están los señores del día el primer señor del día que ya pasó ahorita fue que es el colibrí azul turquesa y el señor del señor de la aurora el día de hoy 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 a las seis cuarenta y cinco que iniciamos la energía este sería entonces la trecena tal te cut si el señor tierra su volátil que el que su volátil que sal huizili sería el colibrí hermoso y su regente y recuerden que y el del rostro allá no se vio se refiere al coyotito al coyotito joven no entonces eso es lo que vamos a ir siguiendo hoy estamos a ome al dos ome ome aquí está miren ome pasado mañana va a ser yegi y y con esto vamos relacionando el numeral del día con el señor del día si para poder trabajar hermanita ana por favor la soca mati temastiani bueno y ni este pues es que yo desde el día de de ayer y bueno todos los días no se me hace muy interesante este todo lo que nos comparte sin embargo estoy este parece que este ha sido un repaso constante en todo este día del de este del de el tonal que se leyó ayer el último tonal que se leyó ayer ya que este estaba mencionando nuevamente las energías de ese tonal el el tener el tener la energía de de mi la energía de squintly y el empezar a aprender porque estoy aprendiendo este realmente o sea cada día es este pues un poquito más ir entendiendo la verdad que me ha costado mucho trabajo entender porque de repente como que entendía pero como que de repente se me olvidaba y ahora pues como que al paso de los días voy recordando un poquito más al investigar al leer al compartir y al compartir lo que escribo de lo que encuentro de las energías que vibran en el día a veces este pues no no lo he hecho y a veces lo hago un poquito más extenso por eso no porque de esa manera como que compartiendo es como que voy grabando el significado porque se me hace muy interesante leer un tonal sin embargo pues este pues veo que es muy complejo porque poner atención en cada línea en cada en cada trazo que se hacen las imágenes mánticas yo a veces apenas le estoy entendiendo cuando ya cambio a otro a otra parte ¿no? o tengo a veces quisiera preguntar también por ejemplo porque este porque veo otros símbolos y pues a veces si me quedo con la duda de preguntar de este ¿qué significado tiene el que tenga este el que tenga pues no sé una flor en que yo empiezo a identificar esos este esa simbología ¿no? en las imágenes mánticas y a recordar un poquito y se me hace muy esta energía de mi se me hace muy muy fuerte muy profunda y este y también pues en algunas me voy identificando y me voy conociendo me voy dando cuenta de las energías que porto no solamente cuando usted menciona las energías y el significado que tiene sino pues también como dice ir haciendo la reflexión me ocasiona pues sentir emociones y creo que de esa manera me voy conociendo voy sabiendo qué partes no usted mencionaba no este qué partes voy necesito transformar y precisamente estoy platicando y reflexionando estaba viendo ¿no? porque tengo un concepto de lo que es una medida a la mitad ya te hago y lo y lo y lo y lo y algunos lo hemos le hemos dado el significado de mediocridad y este me confundo un poquito porque lo que el sistema y la educación nos dicen es que este no debemos estar a la mitad pero nuestra dualidad está a la mitad me quedé pensando en eso ¿no? cómo es cómo lo cómo discernir esa parte de que de que este dentro de nosotros para estar en equilibrio se tiene que alimentar no sé si sea así es mi se tiene que alimentar esa parte dual la luz y la oscuridad la sombra entonces la sombra y la luz entonces este ahí me quedo a veces este sumergido en esa duda ¿no? porque porque este como que encuentro como incongruencia en lo que el sistema y la educación nos han enseñado entonces este digo ¿de qué manera puedo visualizar de una manera más clara el significado de de la mitad o sea del del equilibrio porque yo lo veo como este una dualidad la veo pues este mitad luz y mitad sombra entonces no sé si esto equivale al al equilibrio profesor no sé si me dé a entender la socamati hermanita la socamati no sería tanto como equilibrio podría ser que armonía ¿no? si exactamente nos nos confunde mucho porque nos ha dicho el sistema por fin ¿eres bueno o eres malo? ¿no? ¿es negro o es blanco? nada de como que gris gris no o tibio no queremos tibios queremos calientes o fríos punto ¿por qué? porque ellos quieren ir a los extremos mire lo que yo les decía en algunas partes está por ejemplo quisiera que pudiera yo pueda pudiera explicarles a ver aquí está lo de la acá aquí está y tiene relación con Tezcatlipoca justamente mire lo que dice usted hermanita ¿no? ¿se dan cuenta el Ixpali este gran Ixpali tan hermoso está más grande que el de que el de Tezcatlipoca chequen el de Tezcatlipoca está bien pequeñito y el de y el y el del de nosotros está está grande es más grande el asiento pero ¿qué lo pone en el asiento el personaje que es un matepostli un matepostli que es un hacha la justicia dice antepone la justicia de lo que tú haces de lo que tú vives de lo que tú das de lo que tú recibes y no se trata que de a los extremos no tú vives en armonía yo veo a esta persona que tengo aquí un ejemplo esta persona viene pasa todos los días a la casa y me dice oiga regáleme regáleme fruta ah sí claro claro así como no al día siguiente pasa oiga regáleme un taquito no he comido ah bueno al día siguiente oiga regáleme veinte pesos quiero comer algo oiga regáleme a ver dígame ¿hay ustedes? estoy siendo muy bueno o estoy perjudicando a esta persona con este ejemplo quiero ponerle lo que usted dice hermanita estoy haciendo bien o estoy haciendo mal pero lo que ustedes opinan ¿qué opinaría usted hermanita? pues que probablemente está uno sobreprotegiendo y eso es mal eso es hacer mal todo se debe de hacer en en equilibrio exacto pero lo demás gente puede decir mira que 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 buen persona le está dando lo que tiene que bueno pero para el que va el que va y me pide puede decir que tonto inclusive perdón por la palabra que estúpido es total ¿para qué me esfuerzo? ya me va a dar sin trabajar tengo comida el tonto es él ¿no? ¿cuál sería lo correcto? la armonía ¿de acuerdo? la primera vez pues sí está bien ¿no? te lo dije no pasa nada la segunda vez sí está bien la tercera vez de acuerdo la cuarta vez está bien te voy a dar comida pero pues ayúdame yo tengo aquí un trabajo a ver barrenme mi calle tengo por aquí algo desordenado ordenable esas piedritas me las amontonas aquí ¿qué le estoy enseñando? pues se lo va a ganar esa comida ¿estoy siendo justo? sí primero desde mi desde mi punto de vista porque si yo nomás le sigo dando 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 lo estoy volviendo inútil debo de enseñarle a ganarse eso que le estoy dando y no estoy hablando de una polaridad de que híjole ¿qué hago? ¿no? no y tampoco lo que usted dice hermanita Ana yo creo que tampoco es mediocridad tampoco que me diga la persona que le estoy ayudando mucho es que eres un mediocre o decirle a esa persona es que eres un mediocre no 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 de ninguna manera te ayudo pero ¿en qué me ayudas tú? yo sé que tú tienes algo que también me puedes dar ¿qué? tienes manos ¿no? tienes pies ¿sí? vamos a barrer y te voy a dar la comida te lo vas a ganar la comida no te lo voy a regalar para algunos dicen ay qué malo porque no le regala le sobra comida sí si me sobra comida es porque yo también me he esforzado a tener esto que tengo ahora te voy a enseñar para que tú también tengas tu sustento y no te haga falta y no me estoy volviendo un malvado ¿no? ¿sí hermanita Ana? entonces es vivir en esa armonía lo que yo les decía sí te respeto y te honro pero no se te olvide también yo soy un guerrero ¿no? o sea maestro sí entonces sería sería más o menos de esa manera de irlo trabajando de manera armoniosa en donde tampoco tampoco aprovechar aprovecharnos de los demás ni aprovechar que se aprovechen de mí hacer lo justo como dice aquí miren y aquí está Tezcatlipoca es lo que dice ¿no? está conectado nosotros estamos conectados con Tezcatlipoca y con Quetzalcóatl en esa armonía ¿sí? bien hermanita Gabriela por favor la escuchamos gracias maestro buenas noches a todos este quisiera aclarar o porque estoy confundida en cuanto a Ixtli enviaron un documento a través del chat este donde aparece Ixtli Tezcatlipoca pero también aparece en otro espacio Tezcatlipoca ¿cómo lo interpretaría este en este en esta situación Temastiani? sí son advocaciones hermanita si queremos hacer una analogía es como Cristo el Salvador el Redentor ¿qué más? Cristo Rey ¿no? todo eso lo mismo pasa con Tezcatlipoca cuando decimos Ixtli se está refiriendo justamente a lo oscuro del obsidiano a este espejito que es oscuro que es nuestra conciencia que si nos sumergimos hacia dentro de nosotros nuestro ser interno es oscuro la otra parte Tezcatlipoca habla de Tezcatlipoca ¿no? espejo poca o poca sí Tezcatlipoca es espejo popoca es humea porque hay fuego y Tezcatlipoca justo nos dice eso ¿no? es nuestro espejo humeante que tenemos que limpiar ese humo que son el aprendizaje las vivencias nuestra experiencia que no nos permiten vibrar armoniosamente porque no nos auto reconocemos reconocernos como Tezcatlipoca es precisamente encontrarnos a nosotros mismos es nuestro otro yo inclusive hermanita también se refiere a nuestro yo interior a nuestro Tezcatlipoca ¿no? Tezcatlipoca cuando dice se refiere nada más a lo oscuro de la obsidiana a la conciencia misma Tezcatlipoca es el espejo que humea que necesito limpiar mi espejito Tezcatlipoca ¿sí? al igual que Kexalcoas por ejemplo está Kexalcoa Yehyeka Kexalcoa ajá ¿sí? sí hermanita entonces son como que las energías es como también la madrecita tierra está como Tonantzitlali está como Tlazolteos Tlazolteos sí pero también está ahí como energía vibrante como Xipetote porque cambia de piel Xipetote ¿no? vamos a nombrarlo por su función y por lo que queremos nosotros presentar ¿sí hermanita? espero este poderle haber pues este explicado un poquito ¿no? ¿por qué Shikimili y por qué se refiere a Tezcatlipoca? ajá gracias Temastieni sí hermanita inclusive Ocelos es un agualito de Tezcatlipoca ahí está Tezcatlipoca en Ocelos bueno hermanito Matlacli ¿lo escuchamos? ¿Mi Kisli? sí hola buenas noches perdón hermanita adelante adelante no no se preocupe bueno a veces no puedo prender la cámara porque a esta hora duerme en mis pequeños y los mal acostumbré que ante cualquier este ruidito extraño luego luego se me activan duermen a las siete y media pero tuve que salir para poder este compartir esta situación que vivo con mis niños el más chiquito tiene cinco años y se llama Canek desde pequeño él supo su significado serpiente serpiente negra en maya perdón si no fue esa la traducción correcta fue lo que investigué y tuvimos al alcance cuando pusimos ese nombre ahora que mi niño lo comparte en el kinder pues muestra como mucha confusión porque dicen que sus compañeritos al escuchar serpiente negra se espantan y hoy precisamente que un compañero me dijo pero por qué le pusiste ese nombre es que a mí las serpientes para mí son algo terroríficas son malignas y en contraparte con mi niño el grande que es de siete años se llama Joatzin no sé por qué las energías me condujeron a ese nombre porque ya en traducción los que son aguablantes me dicen que no tiene traducción que fue una mala aglutinación pero nosotros lo llevamos hacia Corazoncito de Agua entonces en contraparte con mi otro niño el que es serpiente negra es muy noble de verdad es muy noble y mi hijo el mayor que se llama Corazoncito de Agua sí tiende a ser muy rígido muy frío no a veces no entiendo por qué voy con este comentario que cuando yo era niña el tecolotito se me aparecía mucho y me daba miedo porque a nosotros nos inculcaron que yo lo veía y era muerte segura de un familiar y lo vi como unas cuatro o cinco veces de lo que recuerdo de niña y para mí ver el tecolote era un tecolote blanco hermoso de verdad de lo más hermoso que ahorita desafortunadamente ya no lo veo porque hicieron un trabajo en mí para bloquearme entonces yo cada que veía un tecolotito de verdad me espantaba muchísimo porque nos inculcaron que la muerte es algo algo que no debe de suceder porque nos acostumbraron que las personas siempre tenemos que estar entre nosotras entre nosotros entonces ahorita que nos compartió su conocimiento pues pues extraño extraño ver todo todo eso a lo que me conducía nuestra madre tierra nuestra madre naturaleza y que ahora pues tristemente por ese bloqueo pues ahora no lo veo y ahora por más que quisiera ver honestamente pues no de hecho cuando falleció uno de mis sobrinos muy querido por mí mi niño le digo yo murió ahogado en el mar y yo sí sí la verdad sí reaccioné muy molesta hacia el mar y pues hice muchas muchos cuestionamientos pero ese día también se apareció una una libélula justo cuando el mar regresó su cuerpo y llega la libélula y se deposita encima de él pues fue muy raro que llegaron otras dos libélulas y se llevaron a esa libélula no sé qué le dijeron yo así lo vi claro como si fueran dos seres de energía obviamente en el cuerpo de las libélulas les dijeron le dijo algo a esta nivela y se la llevaron y se la llevaron entonces ahora que que quisiera sentir todas estas situaciones no por premonición no no por saber más allá sino porque quisiera volver a conectarme con lo que de verdad somos no y quitarme esa parte ese temor que tanto nos han inculcado y pues también este es un mensaje que lo trabajemos con nuestros pequeños en donde los tengamos ya sean hijos nietos nuestros pequeños estudiantes con vecinos con quien sea es difícil porque también lo viví ahora con mi mamá mi mamá está muy apegada a la religión y fuimos a ver precisamente a mi sobrino al pantel porque a mí me encanta ir al pantel no sé por qué qué me da pero me encanta ir a verlo me da paz y llevé el Poposh Comi para saumarnos y saumar su lugar donde descansa su materia y saume a mi hermana mi sobrina y me saume yo y le dije vente saume y me dijo no yo no entonces fue como pues ese desconocimiento y pues la entiendo porque pues ella también pues le fue pues si no heredada le fue pues fue impuesta una una religión que a la fecha todavía nos nos hace creer o sentir culpables de algo que no sé qué pero nos hace sentir culpables y todavía pese a eso nos siguen inculcando mucho miedo mucho miedo entonces miedo y bien lo sabemos miedo a lo desconocido porque es válido sentirlo miedo a lo desconocido a lo que a lo que usted tanto nos dice a lo tangible a lo intangible pero bueno es lo que les quería compartir que lo sigamos lo sigamos compartiendo con los más pequeños y con nuestros semejantes también poco a poco ir modificando no sé si la palabra correcta ir quitando pero también ir enriqueciendo enriqueciendo todo este conocimiento pero pero a través de una verdad o sea una verdad que de verdad es palpable a través de los códices a través de lo que sentimos y pues gracias por haberme escuchado sí sí hermanita sí justamente es eso ¿no? lo que no entienden pero lo juzgan lo lo tachan pero lo importante es empezar a decirles que nosotros nuestra energía está vibrante no vive causa mucho revuelo cuando dicen no pues que tú crees en otras cosas que que no existen o que son malvadas pues no es que no es así o sea no 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 es tenerle miedo por ejemplo la serpiente es una es un animalito que que nos provee y representa la madrecita tierra ¿no? que es como las personas si no les haces daño no te atacan pero si les haces daño pues ellos por naturaleza te van a tener que atacar ¿no? inclusive hay muchas cosas hay muchas cuestiones que nos impiden vivir y vibrar en armonía como cual como al tecolotito todo el mundo le tiene miedo sí inclusive yo tengo muchas figuras tengo un collar que tiene el tecolotito en mi altarcito tengo el tecolotito los que han venido a pisarme a visitarme y dicen no pues es que tú eres el que los manda a mi clampa ¿no? los manda dice los mandas a la tumba tú trabajas con ella porque ella es la que los va a traer le digo sí a que tengan cuidado porque le puedo decir que vaya por ustedes se empiezan a reír le digo pues es que no es así para mí el tecolotito es un animalito muy sabio y le pido sabiduría desde allá donde está pues que me ayude que me encamine en este sendero de sabiduría y de conocimiento ¿no? y de presagio porque si se puede lo que dice presagiar premoniciones a través de los sueños si nos enfocamos en ese en sueño ¿no? ¿sí? hermanito Pedro ¿lo escuchamos? sí maestro buenas noches a todos y usted sí para aclararle una cosa como la maestra hermanita Ana de que cuando yo estaba en México y tenía un en mi negocio y lo que usted hablaba del personaje ese que hoy viene y pide mañana viene y pide y así todos los días pero me di cuenta que los niños cuando son niños son sabios y no tienen nada de maldad en su corazón porque yo estaba en la puerta del negocio y vi un niño que venía corriendo como de cinco años seis añitos el burdel estaba como a tres cuadras donde estaba mi negocio y me dice señor digo ¿qué pasó? dice ¿le puedo decir algo? digo sí ¿qué? dime ¿qué? ¿qué pasó? yo ni sabía qué era el niño y se sabe que quiero que me dé lo que cuesta una gelatina y que quiero una gelatina de esas que venden ahí enfrente de esas verdes le digo seguro que sí ¿cuánto cuesta? y dice yo fui a preguntar dice ¿cuáles cinco pesos? ok pues le di los cinco pesos y que le pregunto ¿dónde vives? dice a tres bloques allá donde está la cantina digo ¿y tu papá? ¿dónde está tu papá? dice pues dice mi mamá que anda de puto en la sierra me dio risa ¿verdad? y y me y cuando le di y regresa me dice ¿sabe qué? ¿le puedo pedir algo? digo sí dime ¿qué? dice no lo voy a molestar todos los días pero me podría comprar una gelatina cada semana porque me gustan mucho las gelatinas imagínense un niño de cinco años no tenía el concepto de abusar no tenía el principio del abuso era sabio inocente porque él estaba consciente que no podía pensaba que no podía hacerlo todos los días porque lo iba a tomar a mal también me dice una vez por semana entonces la vida es sabia maestro y siempre me acuerdo de ese niño porque le pregunté y me dio me dio tanta risa cuando le y ¿pero dónde está tu papá? dice pues dice mi mamá y digo ¿y tu mamá dónde está? dice trabaja en la cantina y me dice mi mamá que mi papá anda de puto en la sierra imagínense siempre me acuerdo de eso y quería compartir con ustedes de que los niños cuando no tienen maldad en su corazón son sabios llenos de amor y pureza gracias maestro y gracias mis hermanos los que estamos en el día que es bonito pasó Camati gracias por compartir su experiencia y sí pues justamente es eso conocemos el ámbito de la justicia de ser justos que solo a veces pues transgredimos vivimos en un sistema en donde pues nos enseñan que que el abusar de los demás eso es ser listo eso es ser inteligente no bueno no es así sí hermanita este muchísimas gracias por su compartir lo escuchamos buenas noches maestro buenas noches hermanos buenas noches hermanito tengo nada más unas preguntas bueno dos preguntas maestro este la diferencia entre una lechuza y un tecolote cuál sería la diferencia para como si quisiera yo trabajar con eso es más que es más mejor o que sería más ayuda mejor ayuda para trabajar digamos un tecolotito con algunas medicinas de tecolote como digamos una alita unas plumitas o cualquier cosa que sea de él o una lechuza o sería lo mismo bueno recuerden que que dentro de los volátiles también hay una lechuza que es chicoafli precisamente la el tecolotito claro que también hay tecolotitas que son femeninas pero dentro de la percepción filosófica un tecolotito es más como una energía masculina y la lechuza como la energía femenina pero vienen siendo siendo lo mismo ¿no? igual igual que la lechuza tiene conexión con con las energías del mitlampo con la visión ¿verdad? con ser nocturnos y ahora como ¿qué partes pudiéramos utilizar como usted dice de su cuerpo las alitas pues son las plumitas ¿no? a lo mejor le queremos a alguien darle una plumita de tecolotito es decir mira esto te va a ayudar te va a empoderar a que puedas trabajar la parte intuitiva perceptiva inclusive pídele al tecolotito que te muestre en sueño cuál es tu camino ¿sí? las garritas me regalaron una garrita del tecolotito estaba pequeño el acechar el poder cazar con esas garras nosotros ¿qué cazaríamos? por nuestros objetivos nuestros sueños hay que ir por ellos ¿no? por nuestra ensoniación puede utilizar los dos inclusive algunos abuelitos utilizan el sinácat el murciélago disecado el murciélago ¿no? también es para el trabajo nocturno aquí la importancia es tener una parte de ese cuerpo sahumarlo pedirle disculpas perdón por lo que le haya pasado un accidente o alguien a propósito lo mató pero nos ayude a trabajar nuestra energía interna ¿no? y eso es como un recordatorio te recuerda sí tengo que trabajar con mi teca ah sí la plumita lo tengo aquí enfrente tengo que trabajar sí hermanito sí maestro sí porque yo honestamente yo he encontrado siempre tecolotes bueno yo en mi vida he encontrado nada más dos tecolotes ¿verdad? así en la orilla del camino que yo creo que los por accidente del tráfico o algo los murieron ¿verdad? o se murió pues por eso algún choque o algo con algún camión o algo pero el segundo que yo encontré aguardé las plumitas nada más y pues ahí las tengo ¿verdad? pero después ya no encontré tecolotes encontraba yo lechuzas ¿verdad? y entonces la última vez pues agarré una lechuza hasta creo que le mandé una fotografía a usted pero quería saber eso ya tengo listas las pues las partecitas que guardé entonces era mi pregunta si podría yo nada más pues era si era lo mismo pues ¿verdad? trabajar con eso porque yo trabajo mucho con el ensueño últimamente ¿verdad? es donde busco pues ahora sí encontrar respuestas de cosas ¿verdad? que en mi diario vivir hay y necesito trabajar y pues ya quiero empezar pero trabajar con ellos aunque no lo he necesitado no he usado nada de eso pero me gustaría agregarlos ¿no? entonces no sé yo creo que si es lo mismo pues voy a empezar a agregar eso ahorita que ya las tengo listas claro que sí hermanito qué bueno que los tienes y si en algún momento le quieres ofrendar a alguien a un hermanito es una buena forma de decirle mira te regalo una plumita de tecolo esto te va a ayudar en esto y en esto y en esto a retomar la conciencia a poder trabajar con tuyo interior pero sobre todo esto es lo que hacen nuestros abuelos para conectarse con la madre naturaleza es una forma de ir extendiendo nuestra palabra en redes ¿no? claro que al primer intento creo que no vamos a poder pero poco poquito ¿sí? bien hermanito gracias la sacamate bueno hermanitos pues Timoytas que musla mañana a las 8 vamos a trabajar con Nautet y Mantli y Tonale vamos a hacer unos ejercicios de tonale Timoytas que musla maestro maestro